Este es un torneo que me gusta mucho, vine al Iris Winners Festival y casi entré en premios y bueno, he estado jugando lo mejor que he podido y a última hora con las dos cartas mejores que he visto en toda la noche he metido la caja y no he podido ganar. Había pasado de estar eliminado a estar vivo y al final, bueno, el 24 no es un mal puesto. Muchas gracias a todos y gracias al Iris. Gracias.